El volcán Popocatépetl, de unos 730 mil años, ha sido inspiración de historias, a veces increíbles, desde épocas prehispánicas, coloniales y contemporáneas. Y a pesar de los años, los mitos y leyendas perduran, aunque algunas se han ido modificando. Una de las leyendas más conocidas señalan que durante el Imperio Azteca, en la gran Tenochtitlán, una princesa llamada Mixli se enamoró de un guerrero llamado Popoca, quien para poder casarse, él tenía que ir a la batalla y regresar victorioso. Pero Mixli se enteró de un falso rumor sobre la muerte de Popoca y se suicidó. Al regresar, Popoca mandó a hacer una tumba, tomó una antorcha y se arrodilló para verla eternamente, el sueño de su amada. En la actualidad, el volcán es popularmente conocido por los habitantes que lo rodean como Don Goyo. Y muchos le rinden tributo y mantienen ciertas leyendas vivas. En cintios como Santiago, Chalicintla, cada 12 de marzo le rinden tributos, llevan regalos e incluso algunos habitantes afirman saber cuándo es que el volcán está enojado, según sus fumarolas. Algunos religiosos señalan que los ángeles están protegiendo el volcán del diablo que lo quiere hacer estallar para que la gente sufra. Otros incluso han relatado la aparición de ovnis que según ellos entran y salen del volcán, así como luces y relámpagos que aparecen en la cima y poco a poco se apagan. Sin embargo, desde hace siglos, lo más común es que la gente le rece, entregue su fe, le pidan abundancia, salud, trabajo y sobre todo que no haga erupción. Algo que los expertos alertan. A veces es usado por charlatanes que sacan ventaja de las creencias de las personas. Deleviario, Ciudad de México.